www.capira.org.ar Capira, asociate Si querés formar parte del staff de Cargador, comunicate al 1161-62-4440 1161-62-4440 Cargador Producciones Conecta tu sueño Espacio Cultural, Microteatro Moreno Si querés reservar tu sala de ensayo, streaming o evento presencial, comunicate al 1161-62-4440 Precios totalmente populares Espacio Cultural, Microteatro Moreno Moreno 3335, Ciudad Autónoma de Buenos Aires Si querés registrar tu marca o patente, acercate a Alonso y Asociados con más de 40 años de prestigio y asesoramiento legal Comunicate al 4383-8940 o al mail alonsoyassociados.com Estimados colegas, queríamos invitarlos a que visiten Capira, Cámara de Agentes de la Propiedad Industrial de la República Argentina Información sobre marcas, patentes, modelos Si querés ser socio, comunicate con ellos en arroba capira ok y en www.capira.org.ar Capira, asociate Si querés que a tu marca o a tu emprendimiento lo promocionemos en nuestra fanpage no dudes en consultarnos Cargador Producciones Conecta tu sueño Si todavía no tenés la app de Cargador Bájate la aplicación en tu Play Store para todo tipo de Android Cargador Llegó a tu dispositivo Cargador Bájate la aplicación en tu Play Store para todo tipo de Android Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y acá estamos el programa de Hola Freaky. El programa número 30. Por el culo de la Inco. Sí, sí. El último programa de esta temporada del año. Por el culo de la Inco. Sí, sí, sí. Bueno, y estamos acá en este lugar. ¿Cómo va, señor Tommy? Con mucho calor. Demasiado calor. Últimamente siempre tengo calor. Sí, sí. Vos sos de calor. Sí, no me gusta el calor a mí. Calor bien. Lo sufrís, lo sufrís. Sí, lo sufro bastante. Odio el calor. Bueno, ¿qué tenemos hoy, Palito? ¿Vos cómo estás? Bien, bien. La verdad que estoy contradictorio porque estoy en algún punto feliz por esta temporada hermosa que hubo y a la vez triste porque ya termina. Pero bueno, seguramente el año que viene volveremos con todo y ahí estamos. Volveremos, volveremos. Volveremos. No, no estamos en dicha pelota, señor Sergio. Estamos en Hola Freaky. ¿Sabe que volvió la nunca bien ponderada cámara 3? Acá estamos. Excelente. Por fin aparece. ¿Cómo estás, Sergio? Aparecemos Julio Lagos acá, pero tendrían que ser las 4 de la mañana y con unas facturas ahí hablando con la gente. Las 4 de la mañana, qué hora tan... 4 y media de la mañana. Mala, mala. Mala, que del mal. Las 5 de la mañana son horas del mal. Hasta las 8 es mal. O sea, después de las 8. Ya termino, es mi último mes de colegio. Excelente. Por eso estoy tan de buen humor. Ya hablé con todos los profesores y estoy bien, no me llevo nada, por suerte. Y vamos. Tuvimos que hacer el otro día un podcast de filosofía, me acordaba de cuando estábamos en la radio. Y a la facultad va a ir a la tarde. Y es lo más probable, yo no me vuelvo a despertar temprano en mi vida. No, me vuelvo a despertar. Y menos tan temprano. No, ni loco, ni loco. Y menos me vuelvo a tomar el Sarmiento. Pero bueno. Claro, es una especie de miedo y bronca al mismo tiempo en el Sarmiento, ¿viste? Es cuando estás pasando una etapa de duelo y estás en la negación. Bueno, yo vivo en la negación. El Sarmiento y yo tenemos una relación tóxica, digamos. Claro. Se aman y se odian a la vez. Sí, yo lo amo. Es más odio que amor, pero bueno. Cuando estoy en Morón y llego y dice, ramal cortado por rescarrilación en Aedo, no saben cómo lo quiero al Sarmiento. Pero bueno, igual por lo menos te lleva. Si no, nunca terminarías el colegio. Es verdad, igual sí. Es mejor irse en tren que irse en colectivo para mí, ¿vale? Yo una vez, yendo para el otro lado, que es a Tigre, fui en tren, estaba suspendido el tren. Tuve que ir en colectivo porque me lo tomé en Belgrano. Y nada, el colectivo tardó como dos horas. Viste, tarda un montón, tarda un montón, tarda un montón. El tren tardará cuatro minutos. Y encima cuando llegamos a Tigre, antes de la parada final, se corta el colectivo. Qué día de mierda, ¿eh? Hoy es el día de la marcha. Queremos felicitar a toda la gente de Regullo. LGBT, Pumas y todo lo que venga. Sí, sí. No digas nada que nos puedan cancelar, por favor. No, por supuesto. Queremos felicitarlos y que tengan una maravillosa marcha. Yo pensaba ir, pero me da rocalor. No se animó. Que no tiene nada que ver con... Me da rocalor. Pero nada, vos, Palito, ¿qué pensás traer hoy? Yo voy a traer un juego de deportes, como viene a decir, viste, justo más o menos para esta que hoy es la marcha, va acorde al anime. Un anime lleno de pitos y gays. Sí, sí. Hay solo dos mujeres igual. Sí, exactamente. Hay dos mujeres en el video. Se rumorea que son lesbianas igual, así que... Una de ellas es lo más probable que sea de bien. La otra es no. Está la hermana de Hinata y está la entrenadora. Claro, que no es la entrenadora, es la manager. El manager. Bueno, bueno, sabemos que el entrenador y su hogar hay como una onda extraña y demasiado. En general, todos es una relación rara. Sí, sí, sí. Absolutamente. Igual no son tan raros como el anime que había traído. Como el de fútbol. El de fútbol es peor. No, pero ¿sabes qué? Es mucho más explícito. El problema del fandom de Haikyuu es justamente que son como muy estrictos con los jips. Yo igual, yo cuando había Haikyuu tenía mi planilla de los jips. Yo, por ejemplo, Kageyame Hinata, Suki Yamaguchi. Igual vos sabés que más allá del chiste que hagamos, es más el jip de la gente. Sí, pero igual el anime te lo deja implícito. Sí, no, no. Es una relación cercana de amor-odio que tienen los dos protagonistas. Pero bueno, no complayamos más porque lo vamos a debatir dentro de un ratito. Y vos que... Bueno, como es el último programa decidimos extenderlo un poquitito. Exactamente, vamos a estar una hora y media del programa. Que yo pensaba anime, después lo hablé con Pueblo Mejor y dije que no voy a hacer la última semana de Engine Impact por este año. Y voy a hablar del Persona 5 Royal que salió para PC en Steam, que ya lo jugué y ya tengo mis ricas 84 horas. Excelente. Yo tengo un montón de horas, estaba calculando, en un juego que se llama Tabletop Simulator. No lo conozco. Tabletop Simulator es un simulador de juegos de mesa. En el cual vos podés jugar estando en línea, como si fuera un juego de mesa, crear tu propio juego de mesa. Hay un montón de gente que ha creado juegos de mesa. ¿Eh? ¿Cuántas horas tenés? Y estoy entre 500 horas. Y el siguiente es el Age. ¿Cuántos tenés en el Age? El Age 300 y pico, 330. Ah, son re pocas. Yo en el Isaac tengo como 2000 casi. Bueno, eso es contando en Steam. Ahora, por ahí, si me pongo a calcular, cosa que es muy difícil, el jugado trucho es mucho más. Sí, 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 sí. El Steam aumentó sus precios también, la verdad. Lamentablemente sí. Sí, aumentaron el 200%. Sí, el otro día vi un juego, Hyundai, que salía a 120 y ahora sale como 999 pesos. Igual, depende igual de la empresa, ojo. Depende de la empresa, hay empresas que por ahí deciden no aumentar tanto, aumentar un poquito más. Depende de la empresa. Es un juego H indie encima, o sea, que esté tan caro me sorprende la verdad. Pero es la decisión del que lo vende. Lo que hizo Steam es decir, bueno, nosotros hacemos esta política, ya no vamos a obligar a mantener el dólar muy bajo, sino ponerlo más al dólar real. Popular, sí, sí, sí. Al dólar que está hoy en día. El problema es que, bueno, acá con los impuestos y todo, subió al 200%. Pero eso es una política igual en general de toda la plataforma en todo el mundo. A mí el Persona me salió cariñoso. Me salió muy cariñoso. Hace poco, bueno, compré uno que me salió gratis gracias a lo que vendí en Steam, que es el Dead for Life. Es uno de juegos de muertos vivientes. Sí, pero no lo ubico. Cuatro, es el número cuatro. Perdón, el Dead Army 4. No, no lo conozco, no lo conozco. Está bueno, es un juego así de ochentoso, en realidad no. Es más nuevo, pero digo que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, más o menos, por ahí. Entiendo, 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 entiendo. Y están todos zombies. Sí, sí, sí. ¿Y estuviste viendo algún anime este último tiempo? Este último tiempo estoy viendo en realidad lo que está en esta temporada. viendo esos animes, siguiendo acordes, sigo viendo One Piece, obviamente. Ahora estoy viendo también. ¿Encontraron en el One Piece al final? Todavía no llegaron, todavía falta. Ni siquiera en el manga. Está en la Segunda Temporada de Tokyo Revenger. Ah, bien. Y ya está, dentro de 15 días termina el manga. Estoy en lágrimas. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Yo, bueno, también estoy esperando mucho a varios animes también. ¿Cuáles estás esperando? Estoy esperando el, como se llama este, nunca me sale el nombre, Doctor Stone. Sí, lo ubico, lo hablaste. Hablé, desanimé, estoy esperando la tercera temporada, que va a ser a nivel navegante. Hicieron una especie de ova, como pantallazo entre las dos temporadas, que estuvo bueno. Lo vi hace poco, y bueno, se viene la tercera temporada. Y después, también estoy esperando el Hakyu. Sí, Hakyu. Después estoy esperando la película de Black Cobar. Sí, también va a salir la película. ¿Canceleraron la película de Jiru Nais? ¿Conocés Jiru Nais, no? No. No, no lo conozco. Cero cultura. Y va a salir la película de Ten Code. Son BLs igual, capaz por eso no los conoces. Pero son dos BLs muy famosos. Claro, no, pero puede ser que sea... Después, bueno, el anime que estoy viendo, Jiru Akademi, en estos momentos. Después estoy viendo uno que es raro también, que se llama Caja Azul, Block Strike, perdón. No, no lo conozco. Blue Strike. Es un anime medio raro de que quieren crear al goleador estrella para que Japón gane el mundial. Blue Lock. Blue Lock, perdón. Ah. Sí, sí. Obvio, lo conozco. Otro anime lleno de putos. Sí, sí, por eso. Todos putos. Mucho. ¿Por qué el deporte en el anime está como tan homosexualizado? Porque tiene algo que normalmente uno ponde a pensar, es que los animes de deporte son hombres conviviendo todo el tiempo. Entonces es como que da alusión, ¿viste? Salió la... Es lo mismo como se creía en su momento, que todos los navegantes marineros, que eran todos hombres, eran gays. Así que es lo mismo. Salió la serie de Chin Sao Men. Está muy buena, yo la estoy viendo. Está muy bien animada. ¿No la conocés, Chin Sao Men? Sí, la conozco. La tengo ahí en vista para verla. El hombre de motosierras. Sí, exactamente. El demonio de motosierras. Muchos nos cagamos viendo a Maki más animada. Bueno, a Denshi. A mí mi personaje favorito de Chin Sao Men es Denshi. Me encanta su diseño, me encanta lo raro que es. Me gusta mucho. Me gusta mucho como personaje. Uy, che, igual creo que ya nos fuimos bastante en la primera temporada, en la primera temporada, en el primer bloque. Nos fuimos unos dos minutitos. Sí, sí, creo que... Ya cerramos. Ya cerramos el bloque con... Noragami Aragato Hey Kids. Dale, ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! So solo flip, 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 just wanna hold your head. Just wanna hold your head. Just wanna hold your head. ¡Suscríbete al canal! 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 como está Como está Y acá estamos en un nuevo bloque de Hola Freeky ¿Cómo va? Todo bien, con calor, igual Otra vez, no cambió Bueno, acá estamos con el llamado de Iván ¿Cómo va, Iván? Buenas Hola, Pablo, ¿cómo estás? Saludos a todos ahí en la radio Espero que estén teniendo un buen programa y que estén todos muy bien Dale, muchas gracias por haber aceptado y bueno contanos vos ahora sos máster de calabozos y dragones cómo va y cómo cómo te trató esta nueva inclusión en el en el cabroso en el juego bueno a ver yo me hice hace relativamente poco si bien desde chico jugué digamos juegos que tenían que ver no con lo que es justamente un dungeon crawler y después pasar a otro nivel de lo que ya es calabozos y dragones que justamente es un juego puramente de rol la primera vez que jugué dungeons and dragons fue este año como jugador digamos por parte de un amigo que juega hace bastante bastante tiempo y me había ofrecido de armar lo que llama una party y hacer una y jugar una una aventura este así que bueno yo tenía ganas de hacerlo encontré el momento y este el lugar apropiado y la gente apropiada para hacerlo así que bueno lo hice y la verdad es que la primera vez que jugué no entendía nada porque jamás me dieron desde un principio un reglamento o decir bueno esto se juega de esta manera como se juega así así hasta como cuando vos te compras un juego nuevo por ejemplo lo abrís todo y lo primero que haces es bueno si ver las fichitas esto lo otro pero vas a leer el reglamento para saber o intentar entender cómo se juega a mí me dijeron no bueno si mira este es tu personaje bueno o lo elegí y ya porque era una versión en la que los personajes estaban prearmados era una aventura que ya tenía una historia armada y a partir de ahí cada uno elegía uno de los personajes el que más le gustara de los que había y jugaba con eso y a mí ya me tiraron directamente para que jugara así al principio no entendía nada después a medida que fueron pasando las sesiones que le fui tomando más la mano claro y bueno y después te iniciaste en el tema del máster el de crear voz en el juego va a crearlo seguir la historia pero guiarla claro exactamente una vez que termine esta campaña con con los jugadores que estábamos con la parte que en ese momento me me interesó me gustó la idea de poder master y conseguir digamos que la misma la misma campaña que había jugado pero me puse del lado del dungeon master y ahí empecé a entender un poco más la dinámica de todo este juego porque si bien en una mesa de Dungeons and Dragons hay jugadores y un juez o un dungeon master también el el hecho de dirigir la partida es parte del juego que es un poco lo que tiene este tipo de juegos que tal vez otros juegos no los tienen que hay como dos tipos de jugadores muy diferentes que si vos siendo jugador vas a tomar un determinado rol en cuanto justamente a las decisiones de lo que vas a hacer con tu personaje o lo que van a hacer con el resto de la party y a veces puede llegar a ver discusiones o peleas de qué hacer y por qué hacerlo dependiendo de lo que le convenga a uno y lo que le convenga al otro y estando tal vez del otro lado siendo un dungeon master a mí me pasó que lo primero que quise hacer sobre todo para mi primera sesión como dungeon master fue darles una buena impresión a los jugadores y tenerlos al tanto tenerlos al 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 borde del asiento digamos no que estuvieran compenetrados con lo que estaban haciendo musicalice el cada intenté musicalizar cada momento cada momento de la mejor manera encontré o busqué miniaturas para que cada uno tuviera como su personaje representativo e intenté ser lo más digamos lo más explícito y explayarme en cuanto a las situaciones que estaban sucediendo durante los distintos momentos de la campaña y busqué siempre eso busqué siempre busco que en cada sesión pase algo diferente y que los jugadores vivan algo diferente y para que no se vuelva monótono y también así que la aventura tenga como ciertos tramos marcados y que cuando la sesión termine estemos todos contentos que nos podamos reír o llorar porque eso de alguna situación en particular que haya pasado en este en la sesión y algo que también este yo le les pido a mis jugadores muchas veces eh al momento de terminar o pasado no sé unos días de que terminamos la la campaña no la campaña sino la la sesión es eh que ellos me digan a mí en qué quieren que yo mejore o decirme no mira esta situación que vivimos puntual no sé con eh con unos bulls en 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 una mina la verdad que me recontra emboló porque no sentí o sea no no sentí nada me pareció súper aburrido o no todo lo conseguí mirar el detalle este que pusiste acá en en esta mansión abandonada y que de repente apareció un mago oscuro de la nada y que nos hizo pelota pero le pudimos ganar y lo pudimos vencer estuvo buenísimo entonces siempre intento buscar como máster eh tener eso que para seguir avanzando exacto que cada sesión sea única sí eh y que tenga obviamente momentos de eh emoción momentos de más zozobra en más de una sesión tal vez pasar en la que hay más roleo que otra cosa que es en cuanto a el trato social de los personajes y con los NPC de una ciudad un pueblo o lo que sea eh pero bueno también parte es parte de de lo que tiene este juego bueno eh contando eh más o menos cuál es la diferencia que te sorprendió de las decisiones que tomen eh tu grupo qué decisión más sorprendió que más te sorprendió de los jugadores hacia mí claro que que hayan elegido en un camino que te haya sorprendido o o no bueno eso pasó me pasó en el 80% de las veces de 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 las sesiones que hasta ahora mástería que yo tal vez preparaba una cosa o eh en en esta particularmente en en esta campaña la es una aventura que ya está prearmada tiene toda una historia que esto es como medio leer un librito o sea vos vas leyendo la historia y donde al momento donde hay eh este un trato social con algún personaje en particular el el manual te lo dice o si hay alguna pelea o alguna eh alguna mazmorra para para explorar vienen los mapas y todo y vos vas llevando la este a todo a todo tu grupo de jugadores por determinado camino y muchas veces sucede que eh tal vez encuentran aún ya se tiró todo eh disculpen eh no pasa nada y este que tal vez no sé los los personajes se encuentran a a un a un NPC que tal vez ese NPC tiene una información muy valiosa para darle y tal vez los personajes no no le dan bola y y siguen su camino y yo tal vez en en mi preparación de este de esta sesión eh había pensado bien como eh como los personajes podían decirle las cosas a a este NPC o como este NPC iba a tomar la llegada de los personajes y tal vez los personajes siguieron de largo y no le dieron bola y siguieron la suya y tal vez ahí no sé estuve preparando eso durante qué sé yo 15-20 minutos y fue fueron tal vez segundos en los que los personajes decidieron tomar otra decisión pasa muy seguido eso pasa muy seguido y bueno tiene que ver con las decisiones de cada uno entonces es diferente cada uno tiene piensa diferente entonces eh se va cambiando la razón eso es lo lindo del juego de rol que no hay un solo camino y que que se va abriendo cada paso sí 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 totalmente y además también que a ver si bien esta es una una historia una campaña con una historia prearmada y demás eh los que deciden qué hacer y qué no hacer en definitiva son los jugadores claro el máster puede llegar a inferir o a sugerir eh de alguna manera u otra no no voy a decir manipular porque los que tienen la decisión final siempre van a ser los jugadores pero sí tal vez sugerir de eh tal vez tomar un camino que bordea un bosque que es totalmente tenebroso y tal vez los jugadores tal vez digan no pará eh pero en ese bosque tenebroso puede haber algún objeto o algún aliado que nos dijeron en en el pueblo entonces no vamos a adentrarnos en el bosque para encontrar esa persona y es lo que tiene este juego claro eh bueno eh otra cosa me contaron de que hubo en la primera casi se arruina el juego en la primera sesión sí porque yo había preparado toda una eh toda una línea de la historia en la que los jugadores estaban llevando eh un carromato tirado por huelles hacia hacia un pueblo y encontraban unos caballos muertos en la mitad del camino y eh este descubrían se daban cuenta de que esos caballos eran de unos amigos de ellos eh y en vez de tal vez investigar que podía haber pasado eh decidieron este seguir hacia el pueblo con las provisiones y yo había preparado todo lo contrario había preparado que bueno de que investigaran los caballos de que se dieran cuenta que eh eran los caballos de de los amigos de ellos y que pudieran investigar y que más adelante iban a encontrar eh una cueva este donde estaba capturado uno de ellos y alguno de los jueves dijeron no mejor sigamos hacia el pueblo y dejemos las provisiones y después vemos que hacemos y yo en ese momento yo me quedé de una pieza por ejemplo y fue. Ya perdé era la primera sesión. Yo estuve claro yo estuve preparando esto durante no sé cuánto tiempo y ustedes ahora deciden irse hacia directamente el pueblo es como dense cuenta o sea sus amigos claramente están en peligro le mataron a los caballos que tuvieron un emboscado o algo vayan a buscarlo. La verdad que cada vez me haces reafirmar más que no quiero a Pablo como amigo. Igual ojo ojo yo fui el único realmente que que dijo seguíamos las huellas eh ojo. Sí, sí, sí. Era el único que lo pasa era dos contra uno. Buenas, Iván, yo soy Tomás, te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que dijiste hace un rato que es sobre lo del bosque tenebroso que se podía llegar a encontrar un aliado. En ese caso de que entren y se llega a encontrar un aliado, ¿se suma un jugador o el jugador toma el rol del aliado en ese momento? No, con, a ver, con un aliado me refería tal vez a un NPC que podía dar, que les podía llegar a dar o información valiosa o algún objeto que estaban buscando en particular. Eh, también un poco lo que tiene este juego es que eh, si bien hay un reglamento de cómo jugar, por ejemplo, de eh, cómo es el turno de un jugador en batalla, bueno, eh, este, sobre las acciones que puede hacer eh, eh, cómo moverse, cómo atacar, qué dados tiene que tirar al atacar, etcétera, etcétera. Eh, si bien eso es como lo más eh, lo más rígido, si se quiere, del del juego que es como que hay que respetar. Después hay ciertas reglas que más que reglas son normas o recomendaciones. Yo, por ejemplo, la la historia que estamos jugando, la campaña que estamos jugando, no la respeté cien por cien a lo que me decía el manual o el el libro del que estoy leyendo. Hubo muchas cosas que las modifiqué porque pensé que tal vez iba a ser más entretenido o hasta mismo más desafiante para para los jugadores. Eh, de hecho, en la última sesión que jugamos, que fue hasta ya una semana, eh, tuvimos, digamos, una, digamos, una complicación, pero al mismo tiempo fue algo eh, que un un beneficio, y es que uno de los tres jugadores que teníamos inicialmente se bajó de la campaña porque no estaba tan tan interesado justamente en el tema de el rolear el personaje, que es un poco el diferencial que tiene este juego, y conseguí a otras tres personas que sí estaban interesadas en jugar, entonces, lo sumé al al equipo, al a la party, y terminamos siendo, terminaron siendo cinco jugadores que son la cantidad de jugadores que trae esta campaña, eh, esta historia prearmada. y la realidad es que si llegaban a seguir siendo tres jugadores inicialmente, en la última sesión que jugamos, tendrían que haber enfrentado a un dragón. Yo a ese dragón no lo iba a incluir o lo iba a poner tal vez como en un segundo plano, pero al ser cinco jugadores en un nivel ya un poco más eh, avanzado, eh, todos los jugadores arrancan siempre en en nivel uno, y ahora ya están todos en nivel tres, casi nivel cuatro, eh, me animé a decir, bueno, le le busco una vuelta de rosca, y terminé involucrando a un dragón que, a ver, era un, no era un boss final, ni mucho menos, sino que era un. Este, este, un, este, un enemigo poderoso, pero secundario al fin y al cabo, porque era una misión, una misión que les daban que ellos podían tranquilamente ignorarla, porque no era parte de la quest principal, de la misión principal. Eh, la sesión estuvo buenísima, creo que fue de, de, de la mejor, de las mejores, de la mejor que tuve como máster, eh, y siendo mucho más que, era la primera sesión de los cinco jugadores juntos, y sentí que se entendieron, se entendieron bastante, bastante bien en cuanto a qué hacer, cómo hacerlo, eh, es como que un laburo, un trabajo muy mancomunado de, de parte de todos. Bueno, eh, muchas gracias por, eh, por esta, por esta nota, la verdad que estuvo buena. ¿Tenés una pregunta más, Tome? No, 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 me pareció interesante preguntar, para cortar, yo no sé mucho de esto, yo juego mucho RPG, me encantan los, los juegos RPG, yo me centro más en los juegos RPG anime, porque son mi onda, pero me interesa el tema de los personajes. ¿Cómo es eso de rolear? A mí me encanta rolear personajes. Bueno, el tema de rolear personajes, directamente vos te metés en todo sentido en el personaje, tenés las características, eh, todavía no, no creamos, no jugamos un juego de rol que crea directamente de cero el personaje, pero es como que, viste, vas, vas creando, tenés todo argumentos, tenés tu personalidad, vas metiéndote en la personalidad exactamente del personaje, entonces vos pensás y actuás pensando en el personaje. Y una última pregunta para Iván, Iván, ¿Alguna vez estuviste en alguna ronda en donde la gente fue vestida de su personaje? ¿Cómo, cómo? Se entrecortó un poco. Que si alguna vez estuviste en una ronda en la que la gente la vivió tanto que se fue vestida de su personaje. No, todavía no, pero creo que en algún momento, ojalá en algún momento pase, me encantaría, porque es como parte de la personalización y justamente de este... Del lore. Del lore y de meterse a full con el personaje. De hecho, en la parte que tenemos hay una chica que eligió el personaje de una elfa amada y ella me decía, para cuando le dije, sí, mira, los personajes que tenemos para elegir son estos, ella eligió claramente la maga porque le interesa a todo mundo de los que son magos, fana de Harry Potter, mal, y me dijo, tal vez para la sesión esta que jugamos, la anterior, vaya con un sombrero a este tipo de bruja, que es yo. Creo que no lo consiguió, pero creo que en cualquier momento va a venir con ella y va a estar buenísimo. Bueno, mi personaje es el mediano pícaro. Sí. Es muy difícil igual encontrar un cosplay para el mediano pícaro, pero bueno. Una túnica. Sí. Yo soy cosplayer y yo me recuperaría a hacer algo así en alguna convención. He visto mucha gente jugando a Calabozos y Dragones en convenciones. Es que la verdad que es un juegazo y tiene mucho fan ese tipo de juego. Sí, 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 sí. Así que nada, yo ya por ahora ya no tengo ninguna pregunta más. Dale, bueno, muchas gracias Iván. Muchísimas gracias. Muy interesante. No, por favor, a ustedes, que estuvo muy divertida la nota, la pasé muy bien. Bueno, me alegro. Muchas gracias. Bueno, nos despedimos de este bloque con Tank, 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 Cowboy y Bebop. De Cowboy Bebop. I think it's time to blow this thing, get everybody in the stuff together. Ok, 3, 2, 1, it's jam 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 Estaba bailando el tema del Persona 5 Ok, 3, 2, 1, it's jam El delincuente de Japón que tiene el típico pelo de rubio que es en remalote Que se me gusta, me cae muy bien Es con el primero que maximisime relaciones porque también el juego no solo tiene un contexto de palacios y como rol de que te metes en el papel de los fantasmas y RPG, sino que también se puede desarrollar diferentes relaciones con los personajes Esto te bostea en el palacios y te ayuda a conseguir nuevas habilidades que te van a servir en un futuro para lograr mejorar También al juego ser tan flexible en esto tiene un sistema de relaciones de simuladores de cita O sea, vos con las chicas podés salir y hacerte novio de algunas Uy, y hacerte novio de algunas Con los chicos no, eso no me gustó un carajo ¿Sabes que hay una escena re homofóbica que pintan a dos homosexuales como súper afeminados, súper extraños en el juego y es una escena que fue cancelada Que se pensaba que en el remake se la iban a sacar y no la sacaron, así que no tengo ni puta idea Después de conocer a Antanaki y a Ryuji, conocemos a Yusuke, que es el aprendiz del próximo personaje que vamos a entrar a su palacio, no vamos a hacer mucho spoiler hoy Luego conocemos a Makoto Nishima, que termina enrevesada porque quiere ayudar a los ladrones fantasmas Pero termina en todo un bardo que... Uy Bueno, sigamos Termina en todo un bardo, me parece que se ha cortado todo Sí, sí, pero no, no se cortó Termina en todo un bardo enrevesada, pobre Luego entramos al palacio de Futaba, la conocemos a ella, que es una hacker, sí, creo que sí, que si no me estoy equivocando Luego conocemos a Futaba, sí, conocemos a Futaba Y por último conocemos a Haru, que es otro personaje que es mi waifu, con la chica que yo estoy saliendo en el personaje Que es una chica con pelo típico muy tierna, es más grande que nosotros, es un medio más grande que nosotros ¿Y el juego estilo qué es? RPG, ya lo había mencionado antes Ah, no, perdón Lo que pasa es que me están mandando mensajes, viste Sí, 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 entiendo, entiendo Tiene un RPG, simulador de citas, administrar de... Hay acción también Sí, el RPG del juego es muy bueno, ya lo vamos a ir viendo de a poco en los videos que vamos a poner Ser, ponemos video, coordinamos, y uno, y dos, y tres, vamos Vamos a ver los Special Attack de cada personaje Empezamos con el de Shocker, si mal no me equivoco, que es el prota, que le podemos poner nosotros mismos el nombre que queramos La forma que veo que tiene la forma de los ataques, y eso me hace acordar mucho al, ¿cómo se llama? El de Phoenix, los carteles Al Phoenix Wright, sí, está muy bueno, sí, 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 nunca lo hacía relacionado de esa forma Ahí tenemos el de Ryuji, ese es mi bestos bando Por la forma de tener los carteles, viste Ahí tenemos el de Morgana, que es un gato, que me he olvidado de mencionarlo Pero es como un gato antropomórfico que nos va mostrando todo lo de los palacios Creo que ahora vamos con el de Anne Cada uno tiene como su estilo, ella es súper tierna y todo eso, y tiene su estilo de chica tierna Ahora vamos con el Yosuke, que es como más del arte, es extraño, es medio excéntrico Yosuke Este juego también irradia un poco de homosexualidad, demasiada Pero aún así no lo puede... No pueden salir con hombres igual, pero a veces en un momento... Ambigüedas sexuales Exacto Acá vemos el de Nijima, que al ser una chica tan seria, tan como... Es como su... Su... Su finish es como... Y acá estamos el de Mi Waifu Adiós Lo hice tantas veces, es que me encanta, me encanta su... Ah, este es otro personaje nuevo que conocemos, que es Akechi Que es un detective príncipe, le dicen, porque es refachero Que tiene más una temática española de él Y ahora creo que vamos a ver el de... Ah, no, no queda uno, falta uno Pero como el personaje se usaba por tan poco tiempo No lo pusieron en el mashup que encontré Pero bueno, también tenés un libro de habilidades Siendo inteligente... Entendimos el Cyber Monday de Mercado Libre Entendimos el Cyber Monday de Mercado Libre Problema de publicidades Sí, 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 está... El señor Sergio está en las nubes últimamente La música estaba linda Seguía la musiquita y bueno Sí, 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 sí Y después... Si es posible ponemos la de cortina para ya ir cerrando con la reseña del coso La otra No, está bien, es esta No, está bien No, pero dice el bloque de cierre Bueno, tenemos un libro de habilidades De cinco habilidades En inteligencia, coraje Gentileza, destreza Y encanto Y las vamos a ir subiendo Pautativamente Cada una de ellas El juego está muy bueno Tiene Una Esa no es La anterior El bloque número 5 Es que yo ensayo la reseña Frente al espejo Con la música Me cuesta como coordinar Cuando es otra música Es el 5 Perdón, el número 3 No el 5 Este es el número 5 El número 3 El juego tiene muy buenas waifus Muy buenos bandos El cierre 3, sí, está No, no está Está No Que sí, está Yo lo vi No me disgustan No me disgustan No me disgustan No me disgustan Tiene muy buenos waifus Muy buenos jugandos El fandom Suele shitear demasiado A los personajes masculinos Siendo En un momento Cuando hablás con el Detectiva Quechi Están jugando al villar Y empezan a hablar De una forma Mediante sugerente De bolas Empiezan a decir No, porque si te golpeo La bola tuya Y es como Pero, ¿de qué están hablando? Estos chicos Este es el 3 Estabas escuchando el 3 Que había puesto antes Al principio Y me dijeron que no era Claro, pero no pusiste cortina Hay uno que se llama Cortina número 3 Así que es más tranquilo No, no es este Bueno, él dice que no es este Bueno En fin Este dice cortina 3 Ah, bueno Así que nada Y si no, este es el bloque 3 Bueno, importa Cerramos con una reseña sobre el juego Está muy bueno Ayuda a la comprensión de los sentimientos Y a los personajes Tiene mucha rejugabilidad Gracias a sus rutas Y a sus eventos muy bonitos Y tiene logros muy buenos en Steam Hay que jugarlo Hay que rejugarlo Para conseguir algunos Yo todavía no lo terminé No puedo dar una opinión sólida Porque estoy en el último En uno de los últimos palacios Pero nada Ten muchas ganas de terminarlo Y seguramente cuando vuelva a casa Lo vaya a terminar ahora Así que nada Nos despedimos con La versión de Bennett the Mask Slowdown De Rainy Days Que es la 3 Igual, espera Me dijeron que hubo un mensaje Que me dijeron que hubo un mensaje ¿Un mensaje? Ah, sí, tenés razón Había un mensaje, ¿no? Sí De nuestro amigo Emanuel Ah, perdón Emanuel Pero, a ver ¿Dónde te lo mando el mensaje? En Whatsapp Acá está, acá está, acá está Vamos a escuchar lo que decía Emanuel Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes Saludos a todo el equipo Me parece que no hace falta Presentación Para la persona que les está mandando este mensaje Primero que nada Felicitarlos Por esta primera temporada De La Ola Friki A Pablo Negroto A Tomás Alonso A Sergio Zeneri A Barbie Tevez Que también fue parte de unos programas Para la gente que no lo sabe El programa comienza como una columna De otro programa de Cargador Producciones Baire Show TV Que se llamaba El Momento Friki La columna la hacía Pablo Negroto Y entre los dos Decidimos Largar la primera temporada De La Ola Friki Él en la conducción Tomás Alonso Parte del staff también Sergio También en locución y operación Lo que hace llegar al programa Número 30 De esta primera temporada Con mucho trabajo Con mucho tiempo pasado Para poder generar estos 30 programas Que recién empieza Recién empieza esta locura Que es La Ola Friki Así que felicitarlos Los quiero mucho Los amo Está muy lindo Lo que están haciendo Y sigan por este camino Que La Ola Friki Va a ser mundial Abrazo grande Desde aquí Emanuel Luis Alonso Muchas gracias Sema Por tu saludo tan bonito Muchas gracias Nunca habíamos explicado La historia del programa Es muy linda La cronología Que hizo sobre el programa La verdad que sí Bueno La música con la que nos vamos a ir Es Si es el número 3 Persona 5 Dependan de Max No es esa No es esa Los dos están mal No es ninguna Nos vamos con Benes de Max Como Benes Porque ese es el tema Que vos mandaste tantos videos Nos vamos con ese Ese Muy bien Y bueno Persona 5 Es esa No era Bueno Está escrito así No está escrito como lo escribiste Porque no tuve que improvisar De la forma Y la perra seguía Y seguía Y seguía Chao 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 A ver si va pasando. A ver si va pasando. Ese bloque. Ese apodo que le habían dicho. El rey de la cancha. Lo detesta. Porque él ve. Él sabe que una de sus personalidades no son buenas y no les ayuda como como el boybolista. Sí. Pero el tema es que eso. Lo aplastan al equipo del pobre de Ginata. Pero aún así él quiere seguir entrenando. Por eso decide que ir en la preparatoria pasa el tiempo. La preparatoria no crece mucho. Mucho que digamos. Sigue más o menos la misma estatura. Cosa que es un gran déficit para lo que es el el rematador. Y como él nunca había entrenado tampoco. O nunca había ejercido. Porque en realidad él le interesó el deporte por por ver al al pequeño gigante. Y entonces no conoce tampoco tantas reglas. Nunca jugó recién en la primaria. Por lo tanto no tiene no tiene preparación. No tiene preparación mucho. De hecho no sabe no sabe sacar la sacar la bola poner las manos. Lo único que es bueno es el rematador porque es un tipo que corre 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 salta como como Dios quiere. Entonces crean el ataque rápido que es letal para el instituto. Bueno él decide ir al instituto justamente Kazumo que es el instituto del pequeño gigante para seguir los pasos de él. Y en ese momento por desgracia y poder enfrentarse a su rival que es justamente Kageyama. Pero la desgracia es que Kageyama la desgracia y no tan desgracia porque es un gran equipo. Pero se enfrenta justo van a la misma institución. Por lo tanto hacen toda una escena de deshospilante. Y homosexual. Y homosexual pero de peleas. De nenes. Son como dos nenes peleando. Así de locos. Pero que los dos son perfectamente parejas porque el otro es perfecto para los pases de Kageyama que son pases muy rápidos. Que no todos lo pueden seguir pero si justamente Ginata lo puede seguir. Por su rapidez sí 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 sí. Ellos tienen saliendo del mame de que son novios aunque parecen más o menos. Tienen una relación de amor odio. Exactamente es amor odio lo que tienen. Son rivales. Quieren competir. Quieren brillar cada vez más. Pero a su vez saben que son equipo. Entonces juegan juntos. Y juegan muy bien. Sí 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 sí. A medida de que va pasando. Ahora estamos en la temporada 5 ya en el anime. El manga Ato. Y sigue más. No puedo creer que no dije mi chiste. No. Bueno. Pero bueno. Está abierto. Así que lo dejaste abierto o no. Sí. ¿De qué está hablando? ¿Allá abajo? Sí. Porque está llamando. Bueno. Pero ¿qué pasa? Que cerré la puerta del medio. Bueno. Pero está abierto. Así que bueno. Está abierto. Bueno. Y eso. Los personajes que son justamente Joshua Hinata que es un estudiante de primer año. Juegan en la posición de bloqueador central. Es bajo. Las habilidades de salto. Es muy bajo. Muy extremo. De hecho. Lo que es la red. Le lleva como 2 cabezas. La red. Pero puede llegar a saltar más alto que la red. El lenguaje de señas se la llevó a marzo. ¿No? Sí. Más o menos. Bueno. Y Tobio es un armador. Tobio Kageyama. Ah. Es un armador. Que es apodado el rey de la cancha como les decía. El tipo tiene una habilidad para poder pasar. Es un. Una persona muy seria. Muy opaca. Eh. Muy metida hacia adentro en algún punto. Ajá. Eh. Bueno. Seguida haciendo. Bueno. Vaya rara. Después otro personaje. Daichi Sawara. Que es un estudiante de tercer año. Y es el capitán del equipo. Juega en la posición atacante. Eh. Son medio. Eh. Después. Koshi. Kabuto. Koshi. Sugawara. Eh. Es el tercer año. Es capitán del equipo. Al igual que Kageyama. Juega de como colocador. Y solía ser titular hasta que llega. Y se la colocan. Exactamente. Es el. Me voy a sacar una duda. Usted sigue contando. Siga contando. La duda es porque están tocando timbre. Eh. Después. Asashi Asumane. Es un estudiante de tercer año también. Al pelado. ¿Eh? El pelado. Claro. Le juega atacante lateral. Es llamado As. Y es la estrella del equipo. Luego. No, no. Ese no es el negocio. Es un tipo que aparece en las siguientes temporadas. Ah. Que es el. El rematador. No estás yendo. En orden cronológico. No, no. Estoy yendo. Estoy diciendo los personajes. No. No. No, no. No, no. Justo. Está así el personaje. Bueno. La. Y lo que dice. Es. Es el hacer equipo. Es. Es el rematador estrella. Es. Él sí es alto. Tiene una habilidad. También. Salto impresionante. Para ser alto también. Eh. Pero bueno. Es un tipo bastante temeroso. Es. Lo. Viste. Le teme. Tiene a todo el mundo. Pero bueno. Es. Tuvo una lesión. Por eso no estaba jugando. Hasta que después vuelve a aparecer. Y es una pieza muy importante. En ese gran equipo. Después. Está Tanaka. Que es estudiante de segundo año. Juega como atacante lateral. Es muy competitivo. Ese sí es el pelado. Es. Es el típico. Cascarrabias. Viste que. Está el personaje. Está el personaje ese. Siempre. Del equipo. Tipo que. Que se. Se enoja por todo. Como ser pelado. Claro. Y. Tipo. Casi. Como un pandillero. Viste. Tiene la onda ese pandillero. Como el maloso. Eh. Después está. Yuh. Niky Noya. Que es un estudiante de segundo año. Que jugá como libro. Es el único libro. Del personaje que el libro. Es el. El. Que es el hijo del entrenador. Que. Que entrenó al. pequeño gigante, para que ay dios, me quiero sacar la era mi personaje favorito, me encantaba esta buena el personaje parece que no le interesa nada no bueno, no lo tengo acá después lo voy a buscar porque tengo un poster de él en mi cuarto y buscálo ahora pero como lo busco, tipo gigante de pelo rubio entrenador del equipo de entrenador del equipo de Instituto Calasuno este blog que me ha parecido este juego de volei de estos muchachos la verdad que el anime tenés que animarte a verlo tiene mucha acción como todos los animes de deportes llegan a un punto que te pone como se dice tiene mucha adrenalina porque va pasando ya de por sí el volei en sí mismo cuando están los puntos esos que largan tanto tiempo que van de un lado a otro que tienden a ser emocionantes bueno, este anime tiene mucho de eso la verdad que que bien está bueno en ese sentido es un anime y la historia también cada uno de los personajes crece mucho está muy bien ambientada la historia la música es estupenda la verdad que es una joya tanto de animación como bueno, lo compro de historia todos putos si no te gustan los putos no los mire porque son todos putos a mí me da lo mismo todos putos pero no zafa uno todos literalmente no importa todos no me interesa yo lo vi leí el manga y todos putos no me interesa lo que hace la gente en la cama claro cada uno es su mamá me caen mal todos bueno nos vamos con espera déjame por favor encontrar el nombre del entrenador a ver Keishin Ukai se llama Keishin Ukai sí, sí, sí la fantasía de Tomás exacto dije que me gustaba el personaje que es el open en uno tenés que irte con imagination pero bueno vamos con eso que es el ¡Suscríbete al canal! 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 le tiraría a tal y a esta persona le tiraría mis protogemas mis monedas del juego el protogema suena también bastante tiraría mis protogemas en realidad muchas cosas, si las sacás fuera de contexto el protogema es potente mirá, ves que tiene ya una ahí se fue pero tiene una especie de órbita no sé como se llama, viste cuando los nenes duermen y tienen arriba no es una lamparita es como un zonajerito que se mueva así zonajero y ahí se fue todo esperamos para los próximos banners Jogun Raiden junto con Scaramouche catalizador Anemo se viene con todo para luego tenemos a Ito probablemente se está como viendo, no se sabe, por los leaks del abismo A Ito de la Rúa Ito, Taradito es un Taradito, como Sergio, que es un Taradito y te va a venir con Ayayo así que estoy muy hypeado porque son dos personajes que me gustan así que nada estamos esperando con todo acá vamos a ver próximos programas próxima temporada si las saqué si lloro si me río si vengo cosplayado de la show un Raiden y me saco un Raiden y me saco una espada de las tetas ganazo y ahí hola frik se van va a subir el rating pero nada esas son las noticias de él él va a subir el rating estamos bien estamos un poco tristes igual porque no queremos terminar este programa pero también todo todo lo bueno se termina pero igual antes que nada voy a comentar ahí se vienen novedades para el año que viene se vienen varios juegos uno de los juegos que es es el más esperado por muchos fanáticos es el Age of Mythology ah, sí ya lo había nombrado el sábado pasado pero lo vuelvo a nombrar está el Age of Mythology Reloction que es es una remasterización del Age of Mythology es un juego de estrategia pero en vez de como el Age of Empire pero en vez de lo histórico viene lo medieval ¿mitología griega? la griega después está la nórdica la egipcia y después agregaron una expansión la están los atalantes en la primera expansión y después más adelante hicieron una remasterización en HD y agregaron una expansión que es la de los chinos y ahora se viene una remasterización un reinicio de la saga con todos en gráficas 4K oh nice la verdad que tienen toda la mitología diferente en vez de las edades estás en bronce o edad de bronce todo eso y es vas a adorar a los diferentes dioses si si entiendo mira está copado la verdad es un juego muy bueno muy divertido la campaña también es excelente vas pasando por diferentes regiones que vas nombrando a los dioses viste porque cada uno pasa en la región de Egipcia entonces estás bajo los niveles del dios de los egipcios en nórdica te enfrentas a Loki es muy interesante la verdad es un juego muy bueno que está en steam la versión en hd y la verdad que estoy esperando que salga justamente eso hasta ahora no hay trailer solo un teaser de promoción de nombrando de que va a salir pero no todavía no y el nombre del juego que es el reloj pero todavía no tenemos nada fijo nada fijo ni cuándo va a salir supongo a lo sumo si no es el año que viene es a principio del año siguiente bueno también se vienen los nuevos juegos de Pokémon que este año se va que es el Púrpura ah si habías hablado de eso exactamente se viene el nuevo juego medio raro los los legendarios no son tan legendarios se pueden transformar en moto y podes andar en moto con los legendarios muy bizarro está en la región de España está basada en la región de España en Púrpura la verdad que bueno también es esperado para muchos fanáticos de que siguen la saga si ya veremos el próximo programa si vengo llorando riéndome porque también termina Tokyo Revenger dentro de un par de días y bueno igual todo veremos porque esto va seguramente va a ser el año que viene en marzo como más o menos capaz no esté capaz esté muerto suicidado capaz quien se sabe capaz imaginate no saco a la Raiden termina Tokyo Revenger todo lo malo así que pero bueno que terminás el colegio es un puntito un puntito más bueno bueno este programa ha sido fin el último programa ha sido fin de esta temporada la verdad que la pasé muy bien yo también fue excelente temporada ojalá que sean muchos más como dice nuestro amigo Emma en el audio la verdad que el programa da para mucho más va a crecer mucho más el año que viene y bueno felices vacaciones a todos los oyentes felices vacaciones nos vamos con un tema de Genshin con Sotlier Poet King Ben de Venti actriz de 2 de Venti el buen arconte Anemo Barbatos bueno llegados a fin pero esto no es un hasta luego sino hasta la próxima ola no es un ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!